En desayunos informales y es tiempo de mirar lo que va a estar pasando, lo que está pasando en realidad ya en Egipto, en la COP 27, que se va a extender hasta el 18 de noviembre, con el objetivo de llegar a acuerdos en los países que la integran para prevenir un aumento peligroso de la temperatura mundial, un tema del que hemos hablado varias veces, el que terminamos hablando cada año cuando se realizan estas cumbres. Son 197 naciones que forman parte de esta cumbre climática que se viene llevando adelante desde el año 92. Cada año el órgano de Naciones Unidas responsable del clima convoca a esos gobiernos con el fin de dialogar sobre posibles opciones para lidiar en conjunto con el cambio climático. Vamos a ver dónde están puestas las expectativas este año en concreto y para eso recibimos a Eduardo Gudinas, investigador en el Centro Latinoamericano de Ecología Social. Gudinas, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar aquí y por formarnos en este tema cada vez que se presenta la oportunidad. Siempre a las órdenes. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que estar mirando en estos días en la cumbre? Bueno, la cumbre recién comenzó, entonces tiene su lado técnico que tiene que ver, como tú bien decías, con la reducción de gases que generan el efecto invernadero, ese calentamiento de la temperatura promedio del planeta que acarrea una serie de consecuencias como los vaivenes climáticos, inundaciones o sequías. Por otro lado, hay un componente político. Estos primeros días es donde van los presidentes, los primeros ministros o los encargados especiales del clima a hacer sus discursos. Y paralelamente, donde la sociedad civil se prepara también a aprovechar la cumbre para visibilizar sus reclamos. Entonces, como pastillitas para pasarle la sal y pimienta a lo que sucede en Egipto. Bueno, ayer se descubrió que el gobierno egipcio seguía censurando y bloqueando el acceso a Internet, los sitios que tienen que ver con derechos humanos, cuestiones ambientales, etc. Y por primera vez en más de una década tuvo que liberarlos por la presión ciudadana y de varios gobiernos. Por otro lado, el gobierno egipcio había determinado un área en el desierto para ir a protestar, que vayan las organizaciones ciudadanas con sus tiranosaurios, sus extinguidores, sus cabezudas, etc. a hacer la protesta. Estaban prohibidas hacerlo dentro del centro de convenciones. Pero hoy, a la hora de Egipto, o sea, nuestra madrugada, ocurrió la primera protesta dentro del centro de convenciones donde un grupo de organizaciones tenían un gigantesco cabezudo que era un tiranosaurio extinguido para alertar sobre el impacto de la biodiversidad y la policía no los reprimió. Y entonces, en paralelo están los discursos que ha habido varios. Entonces, repasando algunos de los más interesantes, ustedes tienen el discurso de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que presentó un decálogo de los 10 puntos que deberían seguir los países para evitar el cambio climático, que incluyen abandonar el petróleo, luchar por la paz y conseguir un verdadero financiamiento para los países del sur. Tienen al presidente electo, Lula Silva, que está allí, que está proponiendo su equipo tejiendo algún nuevo tipo de alianzas para detener la deforestación. Tienen al enviado especial del gobierno de Estados Unidos, de la administración Biden, que es Kerry, donde abordó un tema urticante, es cuánta plata, cuánto dinero los países industrializados están dispuestos a dar a los del sur para lidiar con los impactos ambientales. Entonces, recién se están presentando las barajas y las cartas para esto. Ese es un punto interesante, el de cuánto están dispuestos a darle los países industrializados a los menos desarrollados para que puedan aplicar políticas para desincentivar el uso, por ejemplo, la generación de estos gases de efecto invernadero. Por otro lado, el discurso de Petro, por lo menos en los puntos que usted planteaba, sonaba más a discurso de Miss Universo, de abandonar el petróleo, la paz mundial. Bueno, sí y no. A ver, vamos a mirar a Petro, que es interesante porque es casi vecino nuestro. En la campaña electoral, en Colombia, Gustavo Petro planteó, y tempranamente, que Colombia debía abandonar su dependencia a la exportación de carbón. Es un gran exportador, y más ahora con la guerra en Ucrania, un gran exportador de carbón. O eso tiene, en el país que quema ese carbón, genera muchos gases de invernadero. Y también es un gran exportador de hidrocarburos, de petróleo, y tiene unos planes para fracking. Entonces él venía diciendo, tenemos que salir de esa dependencia. Eso es interesante, porque es la primera vez que alguien del conglomerado de los progresismos lo dice con esa claridad. Y eso lo dijo en la revista financiera Bloomberg, y a la semana le respondió Lula da Silva, que en ese momento era candidato, y dijo, bueno, estamos viendo de Petro, siguiendo tu línea, pero eso es para Colombia. Nosotros en Brasil vamos a seguir sacando y quemando petróleo. Entonces ese bloque que invocaba Gustavo Petro, donde hacía referencias explícitas a Lula da Silva y a López Obrador en México, para comenzar una salida coordinada y programada de la dependencia de petróleo, está resquebrajado dentro del propio seno del progresismo. Pero el mandato de la convención y del acuerdo de París en cambio climático dice que deben dejar de sacar petróleo, porque ya no se puede seguir quemando más petróleo. Y ese es el mandato que los propios países firmaron y que no cumplen. Y que de acuerdo a lo que decía Lula, como tú decís, no lo cumplen y no lo piensan cumplir. No. Y tú tenés países que discuten, aprovechando que soy un emisor pequeño del sur, o sea, no soy el gran emisor que es China, China emite más que Estados Unidos y la Unión Europea juntas. O sea, es un emisor brutal. China que no va a participar de esta cumbre, como no participa ahí. No participa ahí. Ah, sí. Sí, y tiene su envidado especial, tiene su carry propio. Bien. Y lo digo ahora porque después me olvido, a pesar de que es algo entreverado. Uruguay y varios países latinoamericanos no tienen un espacio de negociación en conjunto. No negocian en conjunto. Pero participan del grupo de los países en desarrollo más China. China, lo cual rechina porque los países del sur participan a la vez con el más grande contaminante. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué se arma de esa manera? Bueno, hay una clara descoordinación en políticas ambientales y en estrategia de desarrollo entre los países de América Latina. Tienen varios agrupamientos distintos. Por ejemplo, los estados insulares del Caribe van por un lado. Hay países como Colombia, Perú, Costa Rica y Paraguay que tienen su propio grupo. Y después no hay una estrategia coordinada ni en la comunidad andina ni en el Mercosur. Y eso los debilita. Eduardo, me gustaría hacerte una pregunta que parece muy elemental, que es ¿sirven de algo estas reuniones? Porque, a ver, la primera fue en el año 95 en Berlín. Una foto preciosa. Todos los países del mundo. Todos los presidentes, los ministros. Y hoy, 27 años después, si vemos los indicadores, cómo está la crisis climática, está mucho peor. Si vemos los indicadores de cuánto cumplieron las promesas que se comprometieron justamente a llevar a cabo, también hay un índice muy elevado de falta de compromiso. Entonces, ¿sirven para algo estos encuentros? Sí, no, porque lo mismo sucede, por ejemplo, con las cumbres en salud o en derechos humanos. Los países se comprometen, por ejemplo, en la protección de los derechos humanos, a asegurar la libertad de prensa, y tenés un largo lote de que no lo cumplen. De todas maneras, sobre todo en el hemisferio norte, no tanto en América del Sur y especialmente en el cono sur, la vivencia del cambio climático avanzando para ellos es cotidiana. Ellos acaban de pasar unas olas de calor en Europa como antes nunca vista. Las proyecciones que hay para las áreas centrales, continentales o para el Reino Unido son del próximo verano todavía peor. Pero justamente las grandes potencias son a veces las que más incumplen las promesas, ¿no? Todos incumplen, todos hacen trampa y todos juegan a decir no, la culpa es del otro y dame dinero para que yo haga algo. Todos. De todas formas, ese punto que plantea es central, porque el hecho de que la evidencia del cambio climático se manifieste de manera tan fuerte en esas zonas del norte, países que en definitiva tienen mucha influencia en la gobernanza mundial, es clave porque esa diferencia que se habla de cuáles son los objetivos, ¿no? De un grado y medio o dos grados al final del siglo, ese medio grado tiene una importancia brutal en cuanto a las consecuencias climáticas que eso puede acarrear, ¿no? Sí, lo tiene. Ya sabemos que seguramente al techo de no superar un grado y medio de aumento no lo vamos a alcanzar y lo vamos a superar. Pero de todas maneras, los impactos también se viven en América del Sur, aunque son más difíciles de ver para los que están en las grandes capitales. Pongo uno como ejemplo. América del Sur se va a quedar sin glaciares. La gran mayoría ya han desaparecido, las grandes cumbres nevadas han desaparecido. Yo he visto algunos desaparecer en mi propia experiencia, como el nevado de Chacaltaya en Bolivia. Hace 20 años atrás, ahí se hacía esquí, era una de las estaciones esquinas más altas del mundo. No existe más. Entonces eso sí ocurre y está padeciéndolo también el continente. Otro ejemplo es que seguramente los valles centrales de Chile se van a convertir en un semidesierto o más recientemente la mega sequía que por varios años padeció Brasil. Eso tiene consecuencias económicas, por ejemplo en la productividad ganadera y agrícola. Entonces ahí comienzan a reaccionar los países, los gobiernos y así sucesivamente. Y Uruguay, perdón, y Uruguay hablando de todo, de la participación en la cumbre, los compromisos, ¿con qué va Uruguay? Bueno, Uruguay parte de una situación muy debilitada. Acá les preparaba, el presupuesto dedicado a cambio climático dentro de la Administración Central de Uruguay es el 0.004 de todo el presupuesto de la Administración Central. Si yo tomo el área de cambio climático que está dentro del Ministerio del Ambiente, si hago la cuenta tomando todas las áreas del gobierno central que tienen que ver con cambio climático, que hay una en el Ministerio del Ambiente, otra en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y hay áreas conexas en otras carteras, el total dedicado a cambio climático es 0.006. ¿Y hay alguna estimación de cuánto debería destinar un país? Mucho más. Y nuestro punto de partida también es negativo y débil en el último año, porque si voy en cambio a la asignación presupuestaria, a diferencia de lo que ha dicho el Ministro Peña en varias entrevistas y por ejemplo aquí también en desayunos informales, de hecho en la última rendición de cuentas el presupuesto del Ministerio del Ambiente quedó en evidencia que se redujo a la mitad y pasó a convertirse en el presupuesto más pequeño de todo el Poder Ejecutivo. ¿De qué manera se redujo a la mitad? La propia propuesta de la coalición de gobierno era que el presupuesto del Ministerio del Ambiente iba a ser el penúltimo y rondaría los 700 y pico millones de pesos. En la rendición de cuentas quedó claro que en los últimos años el presupuesto del Ministerio del Ambiente estaba en el entorno de los 350, los 400 y pico millones de pesos. Es el primer ministro de la historia que yo recuerdo que hace un araquiri presupuestario de él mismo reducirse de esta manera tan drástica el presupuesto. ¿No tiene que ver eso con la separación del Ministerio de Vivienda y el Ambiente? No, porque ese cálculo de referencia de los 700 y pico de millones incluía la cuenta del área ambiental que estaba dentro del Ministerio Mixto. Y entonces, eso desemboca que dentro de la Administración Central el Ministerio del Ambiente represente el 0.26% de todo el gasto del Poder Ejecutivo. Cuando incluso en nuestro país la actividad ganadera tiene un peso muy grande en la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, lo cual nos pone en una posición de ser mucho más responsables, incluso invirtiendo dinero, que tampoco estamos haciendo. Sí, tenemos un problema en la inversión de dinero que puede ser tanto para recursos humanos, ¿quién va a hacer las inspecciones? ¿Quién va a hacer las evaluaciones de emisiones? ¿Quién va a determinar la calidad del agua? ¿Qué camionetas van a llevar al técnico? ¿Quién va a traer las muestras? ¿Qué laboratorio necesito para ellos? Y por el otro lado, una asignación presupuestaria en recursos humanos. ¿Cómo mantengo técnicos con un salario adecuado para que hagan esos análisis, presenten los datos al público y así sucesivamente? Entonces, lo que ha sucedido es una drástica reducción del presupuesto asignado al ambiente y lo ha debilitado. Entonces, la promesa que hubo en la creación del Ministerio del Ambiente, partiendo el Ministerio Mixto, de que íbamos a fortalecer la política y la gestión ambiental, no se ha cumplido, pero no hay condiciones de cumplir en el futuro inmediato por esta debilidad presupuestaria y política también. Quiero volver a la COP27, pero ya que estamos en Uruguay, le hago una pregunta más sobre este tema. El gobierno emitió hace algunas semanas un bono verde, o sea, hizo una emisión de deuda como hace algunas veces en el año o alguna vez en el año y la particularidad fue que fue a través de un instrumento financiero novedoso por el cual se comprometía a tener determinados metas ambientales que en la medida que las cumpla o que las sobrecumpla implica pagar intereses más bajos, en la medida que no las cumpla y quede por debajo de eso, el interés subiría. ¿Usted cómo ve ese tipo de instrumentos para el problema que tenemos entre manos? Bueno, para explicarlo a la audiencia, supongamos que es la economía de casa. Yo tengo una deuda de crédito con la tarjeta de crédito. Entonces, en mi deuda se coloca una cláusula que dice, si yo tengo mi casa limpia y arrojo la basura en el contenedor correcto, la tarjeta de crédito me cobra menos interés. Entonces, hay un aspecto... Y si reciclo y separo me cobra menos todavía. Menos todavía. Entonces, ahí hay un aspecto positivo en que el Ministerio del Ambiente y el área ambiental introduzca instrumentos que tienen que ver con la gestión ambiental y eso es positivo porque transversaliza la tensión a las cuestiones ecológicas en la gestión de políticas públicas en el gobierno. Pero hay una trampa. ¿Cuál es la trampa? Esta misma que decía que decía el Secretario General de Naciones Unidas y estas alertas. Lo que dice este bono verde es que la reducción de las emisiones de gases de invernadero es proporcional al tamaño de la economía. No es absoluta. Entonces, si mi economía en la casa es más grande yo puedo reducir la proporción pero los kilos de basura que arrojo o lo que me queda fuera del contenedor puede aumentar. Entonces, esta trampa la están haciendo varios países y está desencadenando una gran alerta de la comunidad científica y también de organismos de Naciones Unidas porque si se hacen las metas de reducción de mi contaminación proporcionales al tamaño de la economía puedo caer en la paradoja de que genero más contaminantes toda vez que la economía siga creciendo. y aún así obtengo premio. Y obtenés un premio pero al planeta Tierra no le interesa el cálculo contable le interesa cuántas toneladas arrojar. Y por qué los prestamistas los inversores quienes dan esos premios esos préstamos mejor dicho lo harían porque se supone que quien te está prestando el dinero tiene cierta conciencia ambiental y por eso apuesta a un bono verde a riesgo de que tenga que recibir menos intereses si el país cumple con algo que se compromete. ¿No advierten esa trampa o en realidad es porque también es un lavado de cara del prestamista para dar una señal internacional aunque en realidad no tenga efecto la medida? Está todo mezclado pero además de estos componentes que tú decís que son correctos y acertados hay otro esto genera un mercado paralelo entonces tú vas a tener brokers emisores de deuda gestores de deuda que trabajan con este tipo de instrumento económico entonces así como hay inversiones o gestores de deuda para apostar si se van a aumentar el precio o bajar el precio de la soja o si va a aumentar o bajar el precio del petróleo etcétera y trabajan con esos papeles derivados también se hace lo mismo en cuestiones de cambio climático hay mercados mucho más complejos que esto por ejemplo en la Unión Europea o en algunos países dentro de países por ejemplo California dentro de Estados Unidos hay mercados secundarios con las emisiones de gases invernaderos donde se transan se intercambian en una bolsa entre comillas papeles que te permiten contaminar menos o más y eso tiene un precio y si tiene un precio hay un intermediario que gana una comisión y usted entiende que ese tipo de medidas no no ayudan al problema no porque ahí la lógica de eso es Uruguay este emite pocos gases de efecto invernadero o determinadas empresas y entonces pueden emitir certificados que otras empresas que compran que tienen más se los compran y entonces la empresa que es sostenible obtiene un beneficio toda la evidencia empírica muestra que eso no está funcionando por eso la temperatura planetaria sigue aumentando y no tiene que ver con que estén demasiado verdes valga la figura este tipo de instrumentos te dirían te dirían que es parte del problema porque hay que seguir creyendo de que va a haber un sucedáneo económico financiero que te permite resolver un problema cuya base es ecológica es como que le digas a las plantas mire crezca más despacio o más rápido de acuerdo a un bono de deuda que yo puedo emitir con su ritmo de crecimiento la planta no se va a enterar lo mismo el planeta tierra perdón recién dijo la temperatura sigue aumentando o sea que el gran compromiso de la cumbre pasada no se cumplió no no se cumplió tienen nuevos compromisos asumidos el año pasado en la COP26 que fue en Glasgow de reducir a lo que ya habían prometido pero no lo han cumplido y en cuanto está ahora el calentamiento y ya superamos un grado y todo indica de que se va a superar en el futuro inmediato mucho antes de lo previsto ese grado y medio ese umbral posiblemente en algún momento entre el 2030 y el 2050 o sea si se hace el mundial acá capaz que lo vemos me gustaría hablar justamente de eso sobre tres puntos que parecen muy llamativos y también polémicos que giran en torno a la COP que es cuándo se hace dónde se hace y quién paga por esta cumbre el primero que es cuándo se hace la cumbre va a terminar el 18 de noviembre el 20 de noviembre empieza la Copa del Mundo no sé si es un timing muy estratégico para darle principalmente prensa a nivel global un tema que tiene muy poco protagonismo en los medios que es el cambio climático o sea ya es una decisión de timing desacertada parecería ser lo eligen hacer en Egipto donde la violación a los derechos humanos es sistemática el presidente en 2013 llegó al poder por un golpe de Estado o sea la ONU no sé cómo no pudo evaluar toda esta situación crítica en torno a la defensa de los derechos humanos justamente y aparte el principal sponsor que tiene la Copa es Coca-Cola que está señalada por muchas organizaciones a nivel global de medio ambiente como una de las principales emisoras de plástico a nivel mundial lo cual genera también un efecto de inversión de cómo es el efecto invernadero o sea bueno tengo buena y mala noticia es atrasa por donde se mire buena y mala noticia cuál querés primero hablemos del timing del lugar geográfico y de la prensa bueno la prensa yo creo que hay que tirar una oreja a la prensa uruguaya y esencialmente a la prensa latinoamericana de que es correcto de que la cobertura que se le da a estas cuestiones es menor y además es muy dependiente de informes que vienen del hemisferio norte por ejemplo de la BBC o de la radio televisión española o de la Deutsche Welle hay poca generación propia hay poquísima generación propia pero la prensa del norte hoy estapa en The Guardian hoy estapa en el New York Times y hoy estapa en el Wall Street Journal pero no te parece que competir con el mundial que empieza 48 horas después de que termina la COP si no existe mundial para ellos no si tú mirás hoy por ejemplo la etapa del New York Times es las elecciones que acaban de terminar ayer que tiene repercusiones con el tema del cambio climático lo que sucede en la guerra de Ucrania y lo que está pasando en la COP y además hay medio de prensa en el hemisferio norte que el televidente que me está viendo ahora tal vez esté la temperatura en el zócalo de la imagen hay medio de prensa en el norte que te ponen la cantidad de carbono en parte por millón que hay el día de hoy junto a la temperatura entonces eso tiene una importancia enorme para varios medios de prensa el segundo lugar es que inevitablemente las cumbres en cambio climático tienen que rotar entre países del norte y del sur y entre continentes y hay que ver qué nación está dispuesta a bancarse todo el gasto de tener este monstruo ahí funcionando y esas decisiones se toman pero esa decisión se tomó varios años antes o antes tal vez no varios años pero antes de esta coincidencia con el mundial más allá de que ha habido cambios sobre todo por la pandemia y después el problema de los derechos humanos es ciertamente muy grave ustedes fíjense que entre los grandes emisores por ejemplo está Rusia China o las monarquías de Medio Oriente donde la temática ambiental a nivel local exigiría un ambiente de libertad de información de una prensa libre de poder ir a la calle ir con tu cabezudo del dinosaurio que se va a extinguir y eso es imposible tan clásicas que son las protestas aparte en todas las cumbres de las cumbres de la ONU estos reclamos las reivindicaciones sociales son muy característica de cada vez que se hace un congreso de este tipo y acá están totalmente reprimidos y estas son bastante tranquilas porque yo he estado en algunas en el pasado bueno ahora tú me vas a acordar recuerdo una de una de estas cumbres de Naciones Unidas en Berlín y yo estaba ahí quedé atrapado en la marcha y recuerdo a la policía berlinesa moliendo a palos a los manifestantes entonces ha cambiado mucho ahora hay una tolerancia y es parte del juego aceptado de que pueden ocurrir estas movilizaciones aunque también para ser serio y riguroso la movilización sirve para la prensa para el debate internacional pero las decisiones de los países ya se tomaron antes o sea los países ya van ahí sabiendo que van a aceptar y que van a rechazar Eduardo Udinas muchísimas gracias por esto bueno gracias a ustedes muy amables muchas gracias y y ¡Gracias!